Música Hey que pasa gente, bueno mi canal está aquí un nuevo vídeo y bueno por fin como podéis ver ya he vuelto al formato físico por fin después de haberlo hecho en el último stream que dije pues bueno estamos aquí en un deck profile de Dragon Ball, en este caso lo voy a hacer en formato físico recordar que siempre que tenga acceso a las cartas físicas pues siempre podré intentar grabar este tipo de profiles esto quiere decir que solamente grabe profiles en físico, también intentaré grabar profiles obviamente en digital sobre todo top decks y demás de algunos torneos ahora si yo por lo menos me noto bastante más cómodo grabando de cara a la gente con cámara dicho esto, bueno este es el deck, que es el Freezer Prisoner, en este caso el que voy a presentar aquí abajo tenéis el banquillo que luego después os lo comentaré y vamos a empezar tenemos como líder al Freezer, ya sabéis que se usa este de aquí que es el de las extra cars lo que tiene es un permanente muy importante que lo que hace es que no puedes llevar battle cars de coste 3 o menos díganse, todas las battle cars que llevamos van a tener que ser coste 4 o más y luego una vez por turno miras 5 el top y te coges una extra car roja y te la pones en la mano mirando 5 el top y luego barajas cuando tienes 4 vidas o menos robas 2 y le das la vuelta al darle la vuelta se vuelve el... ¿cómo se llama? el Majestic Emperor es que hay muchos Golden Freezer y no sé cómo se llama cada uno este tiene un activate main en lugar de atacar es un activate main de robar una carta y una vez por turno durante nuestro turno, perdón, durante el turno del rival si una battle car ataca a esta carta, importantísimo podemos coger un Freezer Army rojo de nuestra mano, descartárnoslo y negar el ataque y negamos esta habilidad durante el turno, ¿vale? es importante que lo sepáis porque no es durante toda la partida sino durante el turno por tanto el Freezer directamente pues nos la podemos gozar muy fuerte ya que podemos una vez por turno descartándonos uno de los Freezer Prison que son este y estos podemos descartárnoslos para que el Freezer niegue un ataque vamos a empezar, ¿vale? están primero todos los extra cards, ¿vale? los counter plays, un activate main, vamos, sí, todos los counters, las cartas de ayuda y luego ya tenemos los bichos, ¿vale? todo el combo está aquí abajo, pero bueno, vamos a comentar primero la parte de arriba 4 de Night of Hope, ya sabéis, por 2 llegas un bicho de coste 20 o menos al campo es muy bueno porque lo podéis tirar, lo tenéis que tirar en la ventana de jugar una battle car o jugarla por un efecto pero bueno, es la manera más fácil de retrasar al rival recordad que con este deck tenemos que tener 6 energías para poder hacer el combo y no tenemos ninguna manera de rampear por tanto, the Night of Hope es de las cartas más fuertes para intentar retrasar al rival ¿vale? jodemos muchísimos combos ahora mismo prácticamente todo de 4, de coste 4 hacia abajo es un 20 o menos así que es muy fácil que nosotros consigamos tratear más coste de energía con esta carta 3 After Mirage, ya sabéis, Sparking de 5 picándonos una vida, podemos jugarla directamente hacemos menos 10 a un bicho del rival hasta el final del turno y más 40 a una carta nuestra, ¿vale? es importante que el menos 10 es durante el turno entero, pero el más 40 durante la battle ¿vale? que muchos no lo sabéis, pero esto es durante todo el turno el menos 10 es importante porque si tiramos 2, vamos a hacer el menos 20 a una carta y matarla y luego el, is that all you got? y bueno, is that all you have got, ¿vale? para decirlo bien en inglés ahí pero igual el manual descartamos una battle card para hacer menos 15 a 2 bichos del rival, ¿vale? y por un rojo negamos el ataque si descartamos una, perdón, descartamos una carta roja, cualquiera y hacemos menos 15 os recuerdo que esto podéis tirar los antes por un rojo y negar el ataque automáticamente ¿vale? el ataque descarta y descarta para negarlo el Aid to Fight no es un counter pero es muy desagradable, ¿vale? por 3, si el rival tiene 3 o más energías importantes si salís primeros, no podéis tirar esto en turno 3 más que nada porque lo que nos deja es que si el rival tiene 2 o menos energías por tanto, si el rival tiene 3 o menos energías siempre que fuera a jugar una battle card de ataque 20 o menos directamente se tiene que descartar 3 cartas para jugarla un combo muy cerdo es jugar esto durante el turno del rival no va a poder jugar battle cards de 20 o menos y meterle luego un Denial tiene que, le quitas 3 de la mano por esto más el Denial le quitas la carta que ha jugado por tanto, es extremadamente cerda 2 Parasist Technic, ¿vale? niegas el ataque, haces menos 5 a todo el campo incluido al rival, ¿vale? es si tu líder es Freezer Army rojo es un líder de Freezer Army rojo así que no hay ningún problema como este deck no lleva super combos llevamos el Kabawakinin, ¿vale? hace activate battle más 6 a la carta que se lo tiremos cosa importante, si usamos el Loyal Kikono podemos tirar esto directamente usar el Loyal Kikono y volver a combar con él porque esto no se queda en combos hacer una extra card se activa en battle le das más 6 y directamente esto se va al drop por tanto, podemos volver a jugar esto para poder recuperar uno de estos y es un 22, ¿vale? importante, Kabawakinin después de hacer el efecto se va al drop por tanto, podemos combarlo con el Kikono después 2 Trascended Strike, ¿vale? petas un bicho de 20 o menos podemos hacer combitos para hacerle menos... ah, no, no, este deck no, yo no, no, me equivoco ahí es que antes llevaba un Kikono de menos 5 pero bueno, petamos un 20 o menos, ¿vale? por uno y por último Final Guardian si nos lo descartan lo podemos también jugar desde la drop lo que hacemos es que podemos pagar su coste descartar una carta roja de nuestra mano y retirar esta carta del juego para poder negar un ataque y hacerle a un bicho a una battle card nuestra más 5 de ataque, ¿vale? el ataque da igual es un negar desde el cementerio mucha gente le está acostumbrando a llevar uno y me parece muy bueno vamos a empezar con los bichos los Freezer Army 4 Loyal Kikono cuando lo jugamos o combamos con él recuperamos una extra card a la mano, ¿vale? la que necesitemos en cualquier momento llevamos un montonazo así que la que necesitemos nos la ponemos en la mano la gorda, ¿vale? la Berry Blue la Berry Blue tiene una utilidad y es que por uno cuando combamos con ella devolvamos dos cartas del deck al fondo del perdón, de la mano al deck y robamos dos cualquier pieza del combo digase esto ¿vale? cualquiera de estas ocho cartas nos la devolvemos al deck también si tenemos un montón de porquería que no nos vale podemos buscar lo que necesitemos dos Bardock dobel Rian, ¿vale? ya sabéis lo que hacen dobel Rian de cuatro robas dos descartas una muy buenos ciclo brutal también nos puede quitar alguna amenaza ya que es un 20 aquí llevo bueno, tres cositas de utilidad llevo más de banquillo pero bueno un Zeno dale, luego llevo alguno más de banquillo pero bueno, el Zeno para poder setear campo con el Trunks ya sabéis el combo obviamente la última T y la Berry Blue esta que controla no la llega a jugar mucho pero bueno es Freezer Army también te la puedes descartar ¿vale? podemos quitar un bicho de 25 de poder o menos no es la leche pero bueno a mí por lo menos me gusta bastante aún así si no queréis llevar esta y queréis llevar una copia más de esta tampoco pasa nada ¿vale? esta la llevo yo porque te permite quitarle bichos de 25 de ataque o menos al rival y puedes quitarle yo que sé un Goyeta o algún bicho grande Goyeta digo el de coste 5 no podéis quitarle el Miraculous Revival se llama creo que sí el Miraculous Revival no, el Miraculous bueno, el Goyeta de 7 ya sabéis cuál me refiero podéis quitarle el otro el pequeño el de 5 el Ceno para resetear manos para barajas de Saint Ronin va muy bien llevamos más de banquillón así muy buenos y aquí viene el combo ¿vale? vamos a comentar primero el Vadidi luego comento el Trunks Vadidi cuando lo juegas está ratado ¿vale? es importantísimo esta carta está ratada lo que hace es que es por sí sub 10 si tienes 6 o más energías rojas ¿vale? por eso todo el mazo es rojo menos el Bardock puedes mirar 7 del top y coger 2 Battle Cards con 25 de ataque o menos y jugarlas y no pueden ser Vadidi ¿vale? por eso son los 4 con el sello de los 4 tienen el sello este de Cross Wars esto guapo ¿qué haces? jugamos esto ¿vale? jugamos estos señores que es muy bestia ¿cómo lo vamos a jugar de manera correcta? con el Trunks Trunks ya sabéis que cuando lo juegas podemos coger una Battle Cards de 15 o menos de poder de la mano y jugarla jugamos el Vadidi ¿por qué? jugamos Trunks en respuesta jugamos Vadidi nos quedamos de 2 abiertos nos quieren jugar un Champa o lo que sea tenemos acceso al Denial of Hope por 2 con las 6 energías para poder negar el Champa ¿vale? o el Mutaito es la clave del deck para poder quitar cualquier tipo de combo y poder cerrar de verdad ¿vale? con Denial más Trunks son 6 por tanto con estas 2 directamente ya jugamos Vadidi y nos quedamos tan anchos ¿qué hacen estas 2 cartas? vamos a empezar con el Dabura Dabura Double Strike y por 5 es un 25 cuando lo jugamos si tenemos un Evil Wizard Vadidi cualquiera ¿vale? no es el nombre es la perdón es la raza ¿vale? Evil Wizard Vadidi esta carta gana más 10 y Dual Attack por tanto es un 35 Dual Attack Double Strike pero este no es lo bueno es este que vamos a querer jugar siempre Kaioken ¿por qué vamos a querer jugar el Kaioken? es por 7 un 25 ¿vale? dice tiene Deflect por tanto es inmune cualquier extra card con Counter Play y lo que hace es que si nos quitamos una carta de nuestra vida ¿vale? con un activate main cualquier número de veces en el turno activate main nos quitamos una carta de la vida nos la ponemos en la mano le miramos la mano al rival y le quitamos una carta ¿vale? tenemos 5 vidas nos quitamos 4 vidas le quitamos 4 cartas de la mano al rival gana 25 por cada una que le hayamos quitado y aparte de eso gana si tenemos una sola vida Triple Strike Dual Attack y no se le puede hacer cago por tanto esto la gracia es vamos a jugar full defensivo ¿vale? full, full, full defensivo vamos a cagar Vadidi vamos a cagar cualquiera de estos si cagamos Vadidi y cagamos Trunks si tenemos otro Vadidi en la mano podemos cagar otro Vadidi y así automáticamente vamos cagando campo campo, campo, campo Kaioken ¿vale? le miramos la mano al rival le quitamos las cartas que queramos y a partir de ahí hacemos un cristazo no podemos jugarlo de otra manera ¿vale? porque podemos jugarlo bueno, dice que si tienes 20 cartas rojas y verdes en el drop 20 o más le bajas el coste en 2 pero es una tontería porque es que no lo vamos a hacer nunca ¿vale? la idea de esto es cagarlo con Vadidi este es el combo ¿vale? repito si Vadidi caga Trunks y tenemos otro Vadidi en la mano podemos hacerlo también es importante porque si no habéis cagado el Kaioken podéis hacerlo ¿vale? y con las gordas por cierto siempre vamos a devolver estas cartas ¿vale? banquillo 3 Forested Hit porque quitan cartas de 35 o menos de la mano podemos quitarle golletas al rival podemos quitarle cosas más gordas que no podemos quitarle ni con el Life to Fight ni con el ni con el Hou 2 planetas contra Niño Goku ¿vale? porque hace menos 5 podemos matar cosas muy pequeñitas Zeno contra Shenron contra Barajas que hagan mucha mano Masked Saiyan contra Universo 6 contra Barajas también que nos permitan hacer mucho campo también el Kid Q va muy bien pero es que en Kid Q no vas a eliminar muchas amenazas también es un doble strike importante luego tengo aquí pues bueno por si jugáis contra Gold Tournament 2 King Piccolo que no está nada mal y luego aquí son 3 que podéis llevar esto porque es muy bueno porque lo cagáis con el Trunks ¿vale? esto lo cagáis con Trunks y le petas 2 Battle Cards giradas y esta carta gana doble strike ¿vale? es un dual attack podéis limpiarle mucho campo el Dimensional Barajas ni ser Fu por si acaso hay algo indestructible o hay algo que queréis remover también que no os pueda quitar todo lo que hayáis de removal ¿vale? y por último el Songohan de Adventure porque hace menos 10 y cuesta 2 en el turno rival ¿vale? y poco más que comentar del mazo este es el deck la verdad es que a mí por lo menos me gusta un montón ha bajado bastante en popularidad últimamente no se juega tanto también obviamente la gente se acostumbra a jugar contra él y eso es importante pero bueno yo os recomiendo si queréis jugar un mazo de control asqueroso es muy fuerte es muy bueno no es un tiro un indiscutible pero sí que da muchos problemas al agro contra Senron sí que obviamente pues los Zenos y demás podríais llevar más de base si queréis un poco también modificar un poco al deck al gusto y eso es todo espero que os haya gustado como siempre podéis suscribiros al canal darle un like si os ha gustado suscribiros si no lo estáis y nos vemos en otro vídeo adiós no 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 Gracias por ver el video.